A mí me resulta todo increíble lo que van a ver, desde conclusiones de ¿alguien va a trabajar con un arma? Sí. Este caso fue con un arma a trabajar. Es una reacción psicópata, un psicópata dormido en una persona, es un asesino, porque lo que van a ver es impresionante. Es fuerte, es como un golpe sicario, sin serlo, quiero decir, cuando a alguien le dan una orden y le pagan para matar, esto es muy similar, nada más que no tiene esa connotación, porque es una peluquería en el cierre del fin de jornada, ayer a la noche, cuando el dueño encargado del local, su hermano, una empleada y otro empleado, están tomando una cerveza, charlando ya en el cierre de la noche, y uno de ellos, un empleado, Luis Guzmán, un hombre de 43 años, con domicilio en Merlo, fue, creo yo, con la convicción y haber planeado lo que iba a hacer. ¿Qué es esto que vas a ver ahora? ¿De pegarle un tiro en la cabeza? ¿Debo decir la convicción que iba a hacer? O sea, fue con el arma sabiendo que iba a hacer. Sí, completamente. De hecho, él, estaría bueno acceder, todavía no pudimos, acceder a la declaración de los testigos, porque él, en un momento, empieza a gesticular a todos, pero la intención es matar al que está sentado ahí, joven de 24 años, compañero de él, a quien le apunta a la cabeza y le da un disparo en el parital izquierdo, no muere en el lugar, tiene muerte cerebral al instante, porque la atraviesa la vara, la atraviesa el cerebro, pero claro, el corazón sigue latiendo, muere en el hospital, pero la verdad, la imagen es esta, muy fuerte. Esta es la secuencia. Están todos. Miren al que está parado, saca el arma, ya está esperando el momento. O sea, el arma la tenés encima y la carga. Está esperando la situación, ¿ves? Ahí lo señala, ¿ves? Esto si alguien que interpreta gestos, más allá de que no tenemos el audio, fíjate que uno de los dueños se ríe, el que está ahí en el gorro es el dueño, el que está enfrente es el hermano, la chica es una empleada, le dice, ustedes quédense quietos, no, pará, 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 le dice, pará, pará, que no es con vos. ¿Ves? Ahí está reclamándole algo, claro que la conversación interna realmente, desconocemos cuáles fueron los reales motivos, de hecho el encargado, el dueño, habló con algún medio anoche, pero no dijo, no dijo la verdad y lo entiendo. Porque este hombre está prófugo además. El chico que está sentado está paralizado porque está hablando de él, entonces, está hablando de él, la punta a la cabeza y no duda, empuña y el disparo es, a ver, es brutal lo que van a ver ahora y lo que sigue es peor. Es la frialdad de un sicario. Es la frialdad de alguien que sabe que va a matar, esto no es un acto espontáneo. Un psicópata. Esto no es un acto espontáneo. El tiempo que dura con el arma cargada en la mano y hablando. Sí, la destreza para usarla. Sí, además dispara de cerca, es cierto, pero el disparo es letal. Ahora, fíjate, ¿ves que no lo ven salir? Bueno, miren la ventana que está con las persianas a la mitad, porque la puerta del local estaba cerrada. El local, el día de la jornada, la había terminado. Entonces, claro, la desesperación, el dueño le dice, por favor, andate, no nos lastimes. Vas a ver ahora en esa ventana, si podemos ir a pleno dire con esa ventana y vas a ver la secuencia. La de la derecha, no. Es el propio dueño del local el que le permite la fuga. A ver, yo no digo que lo ayudó, ni mucho menos, que no se entienda eso. Quiero decir, en la desesperación, y ahora lo vas a ver, porque están intentando abrir la puerta y no encuentran la llave. Eso está pasando, mientras esta persona está muerta acá abajo, está pasando que en la puerta el asesino se quiere escapar. Está pasando que en el baño, mirá, ahí está la secuencia. En el baño está el hermano del dueño y la empleada, desesperado, sabiendo, ¿qué hace este tipo? Nos matará a todos. Y entonces, le abre la puerta y el tipo escapa por la ventana. Esto es Recoleta, Barrio Norte, el límite. Quiero agregar algo más. Mientras tanto, la víctima que termina falleciendo está tirada en el piso y nadie la asiste. Es que todos salen... Es que da la sensación de que muere el acto. Sí, está bien, es verdad eso. Puede ser... Te puedo decir algo, hay partes que van a tener que explicar el dueño. ¿La persiana? Oye, que lo está apuntando con una. Quieren erradicar a un loco del lugar. Yo está bien, te lo tomo. Está cuidando su integridad y la del resto de los que están ahí. Está bien, te lo tomo. Un asesino. Está bien, está bien. Nadie llama al 911 al mes. Nadie llama desde el baño al 911. Que haya estado en shock ahí. Desde Recoleta está ya Lucía Valdi escuchándonos. Lucía, muy buenos días. Muy, mi equipo, muy buenos días. Sí, los estaba escuchando con el relato de lo que sucedió ayer aquí en esta peluquería verdini sobre Beruti y Austria en pleno barrio de Recoleta. Les voy a mostrar. Esta es la ventana por donde escapa el asesino de 43 años. Aquí al lado también está la puerta de la peluquería. Y habló hace minutos nada más Facundo Verdini. Y comentaba que le sorprendió mucho el hecho que había sido una jornada dentro de todo normal. Que ellos ya tenían un conflicto laboral. Que no se venían llevando bien hacía más de un año. No tenían un buen vínculo que tenía que ver con lo laboral. No había un problema económico. Pero sí se supone que quien falleció el día de ayer, quien fue asesinado, estamos hablando de Germán Martínez, el día de ayer había fallecido por justamente haber sido asesinado por este compañero de trabajo que supuestamente había un conflicto con los clientes. Uno de ellos le había robado clientes al otro y ahí comenzó esta disputa laboral que llevaba más de un año. Lo que sí llamaba la atención durante la jornada del día de ayer, o lo que comentaba Facundo Verdini, que es dueño de esta peluquería, es principalmente que él cerró las puertas antes de cometer este asesinato. Por eso es que termina escapando por la ventana, como bien decían ustedes, desde el piso. Y que ya ese día tenía un comportamiento bastante particular. Ya si bien era un hombre bastante introvertido, tímido, tenía un vínculo bastante cálido con sus clientes, sus clientas también, pero entre los compañeros de trabajo no tenían una buena relación particularmente justamente con quien fue asesinado. A ver, espera, ¿cómo se llama? De ayer un hombre oriundo de Morón. El asesino, ¿qué sabemos de él? ¿Cómo se llama? Luis Abel Guzmán, 43 años, de Merlo, vive en la calle Don Agrelo al 1500. Está prófugo, está buscándole a la división homicidios de la policía de la ciudad. Hay un operativo muy grande, tengo entendido que la fiscalía... ¿Se sabe algo de él, perdón, antecedentes, a qué se dedicaba antes de esta peluquería? Le preguntamos, hasta ahora no le encuentran antecedentes y... ¿Dónde aprendió a tirar? Tengo entendido, Lucía, vos si preguntaste o tenés otro dato, ayudame, que trabajaba hace más de 10 años. Sí. ¿No? Hablo del asesino, ¿eh? Sí, trabajaba hacía 8 años acá. ¿8 años? Hacía 8 años casi, 10, exactamente casi una década trabajando acá. Y justamente esto que les comentaba, algo que decía Facundo Verdini también, es que le llamaba la atención cómo había asesinado al hombre, que se ve mucho en el video, ¿no? Tiene una discusión con todos los compañeros que estaban tomando una cerveza y finalmente le llamaba la atención justamente esto, cómo había agarrado el arma, cómo había apretado el gatillo y cómo termina escapando, que esto también nos llama la atención, que lo comentaban ustedes desde el piso, cómo lo ayudan los compañeros. No, ahí puede ser, ahora, hago una pregunta, no tenían, Lucía, ¿no tenían llave de la puerta? Era más fácil que se fuera por la puerta, a levantar la presión y abrir la ventana. Entendemos que el asesino cierra la puerta antes de la discusión y asesinando a su compañero y se queda con la llave y termina saliendo por acá, no entendemos por qué no abre la puerta y termina escapando por la puerta, ¿no? Pero entendemos que es una situación premeditada, un hecho premeditado y que el móvil, como bien les decía, por lo que decía el dueño de la peluquería, tiene que ver con este conflicto laboral que ya tenía más de un año aquí en esta peluquería en Recoleta. Bien, Lucía, bueno, vamos a seguir con el tema porque para mí quedan, hay interrogados, primero hay que detener al asesino, claramente, y nos falta, me parece, la historia del pasado de este asesino. Dispara con mucha fialdad, con mucha decisión y con mucha precisión. Y aparte señala a todos en el lugar como que algo pasó, más allá de que mata a una persona, algo pasó y lo señala uno por uno. De hecho, obviamente la decisión la tenía tomada, fue a matar a esa persona, está prófugo de la justicia, tiene 43 años, vive en México.